Bueno, la verdad que ya pasamos la PAS, vos sabés que la PAS es justamente una medición como para que uno sabe más o menos dónde está y qué es lo que tiene que trabajar y cómo tendría que hacer para revertir, si es que está bajo, si es que está medio, pero bueno, yo vengo trabajando, analizo todo el escrutinio para ver cómo teníamos que continuar esto y la verdad que sí, bueno, estamos firmes en salir y continuar con esta elección y hacer la reelección mía, ¿no? Y bueno, estamos justamente hablando con el vecino en distintos lugares y así también como el Campo Santo y el Borde hay una buena respuesta. La gente yo creo que también han sido pocos, usted sabe que había un poquito más del 60% de los que han votado, o sea que hay un porcentaje muy grande que no ha votado y eso también hay que ver y hay que trabajar con toda esa gente y aparte lo indeciso, que también hay, yo creo que ahora en realidad, ahora la elección realmente en octubre, el 20 de octubre, el 20 de octubre, realmente hay que trabajar bien y que la gente sepa lo que uno ve en el caso mío, cómo va a venir trabajando y lo que uno quiere continuar haciendo, ¿no? O sea, no es que va a haber un arreglo con otros candidatos y va a dejar de lado su candidatura, nada de eso. No, por favor, la verdad que sería falta de respeto a toda la gente que uno viene trabajando con uno y no solamente eso, sino la esperanza que tiene mucha gente en mí en los proyectos que uno viene trabajando y presentando y se viene aprobando justamente en estos últimos tiempos, ¿no? Así que no se imagina que nada que ver, al contrario, vamos a seguir trabajando firme en mi proyecto y estoy seguro que vamos a tener un buen fin, ¿no?